Hoy vamos a hacer una super rutina para que la puedan hacer desde sus casas, para hombres y para mujeres. Vamos a tonificar toda esta parte porque es importante trabajarla y lo mejor es que la puedas hacer desde tu casa. El día de hoy tiene una invitada muy especial que me va a acompañar en la rutina del día de hoy. Mirála Mendoza, muchísimas gracias porque el día de hoy va a ser mi partner en este tema del ejercicio. Nos vamos a sacar la madre. Ya está, de una. Claro que sí. Amiga, vamos a tonificar esta parte. Así que bueno, vamos a ver. El primer ejercicio que vamos a hacer, lo puedes hacer sola o lo puedes hacer si tienes tu hermana, tu prima, bueno, la persona que te he pasado con tu mamá. Quien sea. Pero lo importante es que lo hagan en pareja. Lo que vamos a hacer es poner la mano acá y vamos a comenzar a tonificar. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo van a hacer por quince veces, cuatro series de quince ejercicios. Esto es súper bueno para poner muy lujitas las piernas porque a las mujeres me gusta que las piernas estén tonificadas. Y el ejercicio lo recomiendo un montón porque es uno de mis favoritos. Y el segundo ejercicio que vamos a hacer va a necesitar un mueble o una silla o un banco o lo que sea. Si no tiene una mancuerda, aquí tenemos una mancuerda. Según ustedes, sí, tenemos mancuerda. Pero si no tiene una mancuerda, van a poner cualquier cosa que tenga en tu casa que les haga peso. Puede ser galón de agua, puede ser un saco de arroz. Bueno, lo que ustedes quieren. Van a poner el pie. Vamos a poner el pie en la parte de atrás. Van a respirar y lo vamos a comenzar ahora. Y lo vamos a hacer durante quince veces, cuatro series. Este ejercicio va a poner esa parte. Y también está trabajando la pompa. Entonces lo vamos a hacer. De la misma forma lo vamos a hacer con la otra pierna. ¿Está bien? Dale. Exhala. Y de la misma forma lo vamos a hacer con la otra pierna. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Esto también recalca a las chicas que te siguen. Que sirve para quemar muchísimas grasas. Sirve para quemar calorías. Como un tren de oxígeno. ¡Fuerza! Claro que sí. Aparte de llevar peso, ustedes están trabajando algo de cardio en esta rutina de tu cuidado. Así que van a acercarse el músculo. Y también van a quemarlo para que se pueda ver más tonipada. ¡No! ¿Vamos a hacer este ejercicio? Es súper fácil también. Esto lo vamos a hacer sin peso. ¿Vas a acá? Lo que vamos a hacer es comenzar a saltar. Esta forma. Uno. Dos. Tres. Lo hacen por quince veces. Ya están bien. Paran con las mismas diez veces. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y no paran directamente y comienzan a hacer esto. Uno. Allá. Tres. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué te pasa con el tema? Ah, sí. Nueve. Diez. Este es un circuito de una serie. Lo van a repetir cuatro veces. Cuatro series de quince veces. Y nada más. Vamos a terminar. ¿No? Peor. Porque esta es una serie. Son cuatro. Así es, chicas. Si les gusta este video, si les gusta este tipo de rutina, etiquetenos y lo hacen y iscríbanos, denle like para hacer más directas. ¡Chau!